Por una mujer casada Dicen que voy a morir Mentiras no me hacen nada Si ella me quiere seguir Vente negra consentida Recerlo no tengas ya Si yo he de perder la vida Dispuesto me encuentro ya A mi no me espanta el sueño Si me quieren asustar No la consoló su dueño Yo la vengo a consolar Ese amigo que tú tienes Dice que me ha de matar Pues yo no le tengo miedo Si me quiere apantallar La suerte a los dos nos toca Piensa solo en mi querer Tu marido ya no sopla Tú vas a ser mi mujer Yo la vengo a ser mi mujer